Acá, acá No, se me desfilar con la sala, ya ¡Vaya! Vaya Anthony ¿Qué fue Anahí? No, no, no Puyas que otro día no jugamos No, Isaac No, Isaac ¿Sí? Vaya Anthony Siga Pasa, pasa, pasa Yo te veo Pasa, yo te veo Sigue, Ana Espera, que te pasa todo ¡Date, ve! Oye, que tímido Dale la vuelta, la vuelta Desfilando una buenacita Tirando vuestros, tirando vuestros